Yo veo que están muy nerviosas y yo me imagino si me tengo que operar con ustedes tranquilidad total porque saben lo que van a hacer Bueno, nosotros en realidad tenemos el título de médica cirujana pero no hacemos esa especialidad lo que uno hace acá en el pueblo es la parte de clínica médica que ahora nos estamos perfeccionando haciendo la especialidad de médico de familia y generalista desde la Universidad Nacional de Córdoba ¿Qué significa eso, Sonia? Bueno, es como englobar, ¿no es cierto? Nosotros siempre se ve el paciente como por el cardiólogo, el nefrólogo, por partes pero acá es como se unifican todas las profesiones y es acompañar en realidad a la familia es como integrar una familia y ver los problemas de los padres y continuar con los hijos es como por ejemplo seguir con las enfermedades de cada uno de sus componentes de esa familia De esa familia, ¿no? Para ver si no son contagiosas sino que sean hereditarias, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, hereditarias y ayudarlos a que tengan no a que ellos vayan por una que lo curemos sino a prevenir las enfermedades Exactamente Sonia, ¿cuánto tiempo de médica? ¿Qué año te recibiste? Bueno, sacaba la cuenta hoy va a ser 24 años como médica que me recibí ¿Te recibiste en Córdoba? En la Universidad Nacional de Córdoba ¿Y rápidamente viniste aquí a Maquena o pasaste por otros...? No ¿Cuándo se hace la residencia, por ejemplo? No, residencia no hice porque yo para cuando me recibí ya tenía mis dos primeros hijos Capundo y Ramiro y como a los 3 o 4 años de haberme recibido vine acá a la localidad de La Cautiva a donde estuve 5 años hasta el 2003 y después de ahí me trasladé acá a Maquena y bueno, viajé en un montón de localidades hasta hace 2 años que en realidad estoy radicada como médica acá, nada más Estás aquí directamente en Maquena ya no haces lo que es Cautiva, Tosquita, Washington No, como médica no Directamente no ¿Cómo se vive la profesión? ¿Cómo vive cada una de ustedes la profesión? Bueno, yo estoy orgullosa con lo que he estudiado me siento satisfecha y además, bueno, acompañar a los pacientes a mí soy muy... trato de hacerme muy amigo de mis pacientes más que pacientes, soy la amiga entonces, eso a mí me reconforta, ¿no? No sé Laura, bueno, Laura es venezolana y preguntarle, bueno, ¿cómo, en qué año salió saliste de tu país, digamos ya médica, sí? Sí, sí, sí yo tengo, ya voy a cumplir 9 años de recibida yo en Venezuela estaba trabajando en la unidad sanitaria que sería la parte epidemiológica todo lo que tiene que ver con enfermedades infectocontagiosas porque yo tengo esa especialidad de salud pública y epidemiología y bueno, este... después que yo creo que no es un secreto para nadie la situación de Venezuela que, bueno, a todos y muchos de nosotros nos ha llevado a... a movernos a emigrar exactamente a emigrar y bueno pero estoy muy complacida de estar acá de verdad que me han recibido no tengo quejas del recibimiento que me han tenido acá en Argentina los colegas me han ayudado muchísimo y bueno estoy acá para atender y ayudar a... como dicen a la parte humana que es para eso que me formé desde hace ya bastante Bien ustedes perdonen que yo las tutee, ¿no? por un... No hay problema Pero era una cuestión de más familiar que te dice cinta bien, ¿no? Bueno, pero en qué... digamos, una vez que saliste de Venezuela viniste a Argentina ¿a qué lugar fuiste a trabajar hasta llegar acá, a Maquena? Este, bueno yo cuando llegué directamente me... por cuestiones de... de... ¿cómo es? de protocolos de... como médico este... tuve que ir a la Universidad de Buenos Aires y bueno ahí fue donde estuve investigando todo lo que fue la convalidación de mi título este... y bueno después me vine directamente a Maquena y bueno ya he trabajado estoy acá como dice la doctora en la formación de una residencia de posgrado en donde estoy con la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Medicina y bueno estoy ahorita haciendo esa residencia para radicarme como tal acá en Maquena entonces directamente de Buenos Aires me vine para acá O sea la idea es ya quedarte aquí a vivir a Maquena Sí quedarme acá en Maquena y bueno y obviamente uno está a disposición de la provincia de Córdoba pero como tal estoy ahora acá en Maquena Exactamente como también lo mismo que le pregunté a Sonia cómo se vive la profesión más alguien que estudió en otro país y por ahí digo si bien las enfermedades por ahí son iguales pero cómo se vive cada uno al llegar aquí a Argentina o quizás a Maquena Sí, sí bueno uno va aprendiendo de todo un poco en el día a día obviamente yo aprendo de la doctora vamos intercambiando conocimientos y como dices tú sí toda la anatomía siempre obviamente es la misma pero sí hay enfermedades distintas en diferentes como dicen países y bueno es parte por eso de lo que uno se va actualizando día a día en la universidad pero me siento de verdad muy complacida de mi profesión me gusta muchísimo yo creo que desde que empecé la secundaria me di cuenta que era mi vocación porque hay que tener es vocación para esta carrera porque es muy sacrificada muchas veces uno deja de estar con su familia saltas cumpleaños muchísimas cosas pero bueno es parte de nosotros de la vocación la vocación se tiene que tener Sonia porque digo esto no es casualidad porque por ahí uno puede ir cambiando de carrera pero cuando va a trabajar con gente con pacientes debe haber una vocación y sí lógicamente que está esa vocación y los anhelos que uno tiene ¿no es cierto? de lo que quiere hacer de su vida pero eso es lo que te trae la buena la buena relación que tenés con tus pacientes y ese como yo te digo el carisma que uno agarra con el cariño que tiene con su paciente que a veces no es el ser el médico el secote el que sabe todo sino saber escuchar a esos pacientes que traen otros problemas que no son síntomas nada más seguramente en este transcurrir de vida como médicas ambas le habrán tocado situaciones difíciles me refiero a paciente o a una piedra en el camino ¿sí? sí, sí lógicamente o sea como tenemos cosas muy lindas guardadas en nuestro interior también tenemos que pasar por algunos momentos muy dolorosos y que tenemos que afrontarlos ¿no? y somos seres humanos como cualquier persona por más que uno está capacitado y uno cree que está que va a superar todo eso pero cuando los toca de cerca con personas más que todo queridas siempre lógicamente que te afecta ¿no? si hablamos de enfermedades recién hablamos bueno Laura nos decía que si bien en la parte anatómica son las enfermedades casi son las mismas los cuerpos son los mismos pero hay nuevas enfermedades que hoy se puede llamar como un flagelo por ejemplo digo a nivel país Córdoba sí, sí bueno yo creo que es a nivel país sobre todo entrar en conciencia en las enfermedades de transmisión sexual que son las que ahorita yo creo que están en punta y bueno ya sería ahí la parte preventiva ¿no? la parte preventiva y educativa que es donde más hay que enfatizarse y bueno ya lo otro sería enfermedades mucho de la piel las gastroenteritis las enfermedades ahora por el estilo de vida y la alimentación están muy asociadas a la hipertensión y a la diabetes y a la obesidad que ya la obesidad también entra como una de las enfermedades número uno sobre todo en niños entonces bueno son enfermedades que son las que van en aumento ¿no? sedentarismo puede ser digamos la obesidad en los niños es lo que se dice hoy día ¿no? sí y la bueno la falta perdón de actividad y lo otro la alimentación es muy fundamental la alimentación porque no hay verduras no hay una comida sana como tal sino más comidas de mucho carbohidrato mucho azúcar y todo ese tipo de cosas va influyendo mucho en la obesidad también en los niños y también obviamente ya si hablamos más atrás sería también en el embarazo si hablamos también de eso de la obesidad en los niños pero bueno todo va como dice detrás del otro exactamente Sonia Laura decía el tema de las enfermedades de transmisión sexual ¿puede ser por falta de conocimiento de información o de interés de quienes la sufren? me parece que hay más una falta de interés de quien la sufre o sea porque en las escuelas en la parte de educación está implementada una materia que se da a los alumnos y que ellos no o sea los adolescentes en realidad no toman conciencia hasta que vienen a la consulta y los encontramos que uno les dice bueno tenés tal enfermedad vamos a tener que hacer un tratamiento para esto tenemos que buscar pareja tenemos que buscar otros casos porque cuando encontramos alguna de las enfermedades de transmisión sexual positiva tenemos que buscar pareja y otras personas más porque no solamente es esos dos pacientes nosotros desde la salud en el hospital por ejemplo está todo lo que es la prevención para enfermedades de transmisión sexual que es el uso de preservativo que la gente no toma conciencia de que realmente solamente toma conciencia para ver de un embarazo no deseado tal vez pero no toma conciencia de las enfermedades y las consecuencias que lógicamente traen seguramente bueno en el hospital se está trabajando sobre ese tema y hay otro tema ya que tocamos el hospital Carrosi que ambas y bueno conjuntamente con el equipo médico están trabajando sí sí estamos trabajando con las ginecólogas ¿no es cierto? y también están las chicas que hacen de ¿cómo es? ostetras también se se trata de dar talleres y todo eso para prevenir pero bueno la población es grande y cuando llegan a nuestro consultorio bueno ya tenemos la enfermedad no es para prevenir claro cuando se llega al consultorio lamentablemente ya la enfermedad se tiene que comenzar a curar si es que se puede creo que siempre hay medicina que puede curar esto ¿no? sí la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tienen un tratamiento ¿no? la única la más como vulnerable a cualquier paciente es el SIDA ¿no? o el HIV que eso es lo que al país a los niñitos a los adolescentes a las madres embarazadas siempre hay que estar controlándolos ya aparte de las enfermedades de las cuales citábamos recién cada una ¿cómo ha vivido el momento de que por ejemplo ahora que estamos en diciembre una navidad de guardia una noche buena de guardia un primero de año ¿cómo lo viven cada una y cómo lo soportan cómo lo viven su familia? sí bueno yo creo que ya la familia se va como ya adaptando ¿no? yo que vengo de Venezuela cuando uno va comenzando en la carrera siempre te tocan esos días y bueno cumpleaños y bueno ya viene siendo como parte de tu vida que te tienes que formar porque el médico es como muy yo digo que está muy asociada a la carrera militar ¿no? somos como muy que si nos dan una orden bueno hay que cumplirla tenemos que estar ahí o si nos llaman ya uno está tiene ya eso ese chip que hay que si estamos tenemos que como dice nos llaman tenemos que estar ahí al al pie del cañón como decimos acá al pie del cañón es la palabra así decimos no sé qué significa pero no es así así decimos ¿no? pero bueno la verdad que interesante ¿ha notado cambios en cuanto a Venezuela aquí a Argentina en cuanto a la medicina por ejemplo? no, no, no este yo digo que bueno son yo hago guardias en el hospital de Río Cuarto también que eso se me pasó me lo vié es parte también de la formación del posgrado y bueno me ha tocado también con mucho como es un hospital de mayor complejidad este hay también muchos especialistas y bueno sí son personas muy muy preparadas están muy actualizadas y bueno igual que los doctores que están en el hospital también son personas muy capacitadas y bueno como te dije al principio siempre se intercambian este conocimiento pero sí he aprendido mucho sobre todo en el hospital de Río Cuarto bueno como es de mayor complejidad llega muchísima mucha gente de todo tipo de exactamente muchísimas cosas urgencias pero bueno a cada momento y pero bueno es muy muy interesante en el sentido de nosotros como profesionales porque bueno en cuanto a la medicina para uno ir teniendo más conocimiento claro se va aprendiendo más exacto el médico nosotros somos el día a día vamos aprendiendo ella de repente va a una actualización y mira llegué con esto nuevo esta información de repente una medicación o ya esta no hay que utilizarla por esto por esto y aquello y bueno así vamos trabajando de uno con otro el doctor Néstor me dijo un acto que hicimos que también hacía guardia en el hospital creo que aún la sigue haciendo y que más allá de los libros cuando uno va a un lugar tan complejo como ese ve enfermedad de todo tipo de todo tipo pieles de todo accidente todos los días fin de semana está horrible que no están en los libros que no están en los libros hay que sacar del ingenio a veces para atender un paciente para consolar al familiar la verdad que debe ser muy difícil pero bueno en ustedes que han venido queremos saludar a todos los médicos y médicas de McKinney de la zona así que desde ya muchas gracias por que hayan venido bueno gracias yo de paso aprovecho para saludar a todos los colegas de acá del pueblo y de las localidades vecinas que con algunos años hemos estado en reuniones y que hemos conocido que hemos pasado un momento a veces grato y a veces no según las circunstancias en que nos hemos encontrado pero bueno que tengan un feliz día y sé para ustedes que ahora que sé que hablan la vamos a llamar más rápido más seguido como para que no haya una determinada enfermedad porque siempre son dos médicos el doctor Faria el doctor Silingo o el doctor Enns pero bueno ahora veo que se han animado a hablar bueno vamos a ver las vamos a preparar para venir la próxima muchas gracias espero que se hayan sentido cómodo gracias por la invitación